Hola, buenos días. Hoy es domingo 17 de septiembre. Bueno, siempre venimos a dar una veltita acá a estos senderos de estación Pocosol. Me imagino que es una reserva forestal, pero nos corresponde a todos. Pero normalmente ya está con llave. Qué lástima porque todos los que nos gusta un deporte como montañismo, y en eso ver los animales que en ella hay, ya eso nos dificulta. Por lo menos en esta área veo que también ya tomaron las opciones de portones. Entonces, ese es un problema grande para Costa Rica y para todos nosotros. A veces tuviéramos dólares, estuviera abierto, pero como no dejamos ganancias, entonces mejor cerrar. Estación Pocosol, San Miguel de la Tigra, así que deja muchas dudas. Qué lástima. Porque tendremos que usar la manera que usábamos hace unos años. Y tenemos cómo. Es llegar por lados que, pues como le dicen, meternos ahí a otros lados y aprovechar lo que tenemos y no usar los caminos. Así que usar las montañas. Por eso es que en estas áreas mucha gente destruyó todo. Porque las mismas empresas o lo que en ellas se encargan, cierran y cuidan. Pero entonces la gente les hace daño por otro lado. Ese sería mi peor problema. Bueno, buen día para todos. Buenos días. Gracias. Gracias.